Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a Vía Pública. El tercer juzgado de garantía decretó esta mañana la medida cautelar de prisión preventiva contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien es investigado por delitos de corrupción. El tribunal acreditó los delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco en contra del jefe comunal. Todo esto en el marco de la gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, del cual fue presidente. La jueza Paulina Moya comenzó la lectura de su resolución asegurando que, comillas, este tribunal no toma en cuenta afiliaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión, cierra comillas. Y tras determinar que las cautelares de menor intensidad, porque una cosa es pedir cautelares, hay una graduación, hay dos que son las más altas, las más gravosas que usted probablemente ha escuchado, que no somos abogados, gravosas no nos es familiares, que son las más duras, las más difíciles. Y al alcalde Jaud se le dio la más gravosa, la más difícil, que es prisión preventiva. Otra muy gravosa, pero una categoría un poco menor es arresto domiciliario. Después vienen, qué sé yo, arresto domiciliario de zona nocturno, después más bajos son firmas quincenales. Bueno, ¿por qué? Y una pregunta que es válido hacerse, ¿no? Porque esto no es el primer alcalde que es sometido a investigación. Otra aclaración, aquí no hay condena, se está investigando, se ha formalizado un juicio, una investigación. Cuando uno quiere mirar otros casos de otros alcaldes, uno se pregunta legítimamente, ¿y por qué se le da esta medida cautelar que solicita la Fiscalía y el Tribunal? ¿Por qué se le da la más dura, la más gravosa, la más difícil que es que el alcalde esté preso en esta noche, por ejemplo? Bueno, la explicación que da el tribunal es que determinar cautelares de menor intensidad serían, abro comillas, insuficientes, según la jueza, para asegurar la finalidad del procedimiento. Decretó entonces prisión preventiva en contra del alcalde de Recoleta. ¿Qué quiere decir esto? Pero definitivamente, las dos cautelares más duras, más pesadas, más gravosas, implicaban sacar al alcalde de su gestión diaria, de su trabajo de alcalde, porque desde la cárcel no puede ser alcalde. Con prisión preventiva, todo el día en su casa, preso o detenido, no puede ser alcalde. Las otras sí es compatible con la vida diaria. La jueza ha dicho exactamente que quería retirarlo o alejarlo de la municipalidad, al alcalde Jadue, mientras dure esta investigación, justamente porque ella ve un peligro, no solo para la sociedad, sino que ve un peligro el que esté al mando de la administración y de los recursos de la municipalidad. Por eso toma esa decisión. Son explicaciones de la jueza. Bueno, el Edil cumplirá la medida cautelar en el centro penitenciario Capitán Llaver. Esto queda frente a la penitenciaría, frente a Santiago I. Tanto su abogado como el propio Jadue, a través de sus redes sociales, aseguraron que apelarán a la medida calificándola de desproporcionada. Esta apelación, según estuve reporteando en la tarde, bueno, no sé si ya en estas últimas horas las ha presentado el abogado, pero de presentarlas, vamos a suponer hoy, mañana, si es que no las presentó ya en las últimas horas y que no nos hayamos enterado, puede ser muy rápido. Y es el tribunal de Alzada, en este caso la Corte de Apelaciones, la que vería esta apelación del tribunal. Y esto no es que sea un mes o dos meses. Podría verla, si se presenta ahora, en pocos días, dentro de la semana. El tribunal, que es superior, puede revisar esta cautelar y puede revocarla, modificarla o mantenerla. Bueno, esta será la primera noche en que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, estará en el anexo penitenciario Capitán Llaver, como le decía. El alcalde Jadue cumplirá esta prisión preventiva mientras es investigado por estos delitos que le mencionaban en el marco del caso Farmacias Populares. Franji Madariaga nos informa desde el recinto dónde está Daniel Jadue esta noche. Franji. Claro, a eso de las 10 con 2 minutos de la mañana en específico se disponía ya esta medida cautelar gravosa en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. De prisión preventiva, entonces, mientras dure el plazo de investigación, 120 días en contra, tanto de él como también quién sería su mano derecha, justamente Juan Matías Muñoz, quien también está siendo investigado por distintos hechos de corrupción, ambos dos por cohecho, estafa, administración desleal, un delito concursal, entre también otros delitos de estas características. Es por eso, entonces, que el tercer juzgado de garantía en esta cuarta jornada de audiencia de formalización decreta esta medida cautelar la más gravosa en contra de estos dos imputados. Hubo un tercer imputado también, se trata de Eduardo Sendra, quien finalmente se le decreta el arresto domiciliario nocturno, a diferencia de los otros dos imputados. Esta cuarta jornada de audiencia de formalización en contra de estas personas, todo en el marco del caso Farmacias Populares, comenzó bien temprano en la mañana, a eso de las 9 de la mañana, con justamente la resolución que hacía el tribunal por parte de la jueza Paulina Moya, quien estaba a cargo justamente de este caso. Ella comienza a dar sus alegatos y en primera instancia asegura que este tribunal no toma en cuenta afiliaciones ni ideologías políticas para tomar esta decisión, todo esto en torno a algunas declaraciones que se han dado por parte de la defensa durante los últimos días, donde aseguraban haber un móvil político en esta materia. La jueza Paulina Moya asegura entonces esta situación y es por eso que posterior a esto, ella asegura que no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna. Es por eso entonces que determina la medida cautelar de prisión preventiva en contra del alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jaude. Pasemos a escuchar parte de estas declaraciones que dio entonces la jueza del tercer juzgado garantía en esta última jornada de audiencia de formalización en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jaude. El tribunal considera que la libertad de los imputados Jaude y Muñoz resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, dada las circunstancias ya expresadas. Y conforme entonces a los artículos 139 y 140 del Código Procesal Penal, se va a acceder a la petición del Ministerio Público y a la petición de los querellantes, y se va a decretar la prisión preventiva de don Oscar Daniel Jaude Jaude y de don José Matías Muñoz Becerra. Y en consecuencia se les da orden de ingreso. Y en palabras de la jueza Paulina Moya, sería un peligro para la sociedad, entonces la libertad de estos dos imputados es por esto que determina esta medida cautelar de prisión preventiva en contra de estas dos personas, el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, y también Juan Matías Muñoz. Ahora, por parte de la Fiscalía Centro-Norte, quien está a cargo de este caso, podemos considerarlo una victoria y que también destaca y recalca que la resolución de las juezas contundente tiene una abundante fundamentación. Recordemos que por parte de la defensa aseguraban que no tenían los suficientes antecedentes para respaldar esta acusación. Finalmente, la jueza sí lo acredita y es así entonces como se decreta la medida más graduosa en cuanto a las cautelares. Pasemos a escuchar a continuación las palabras del fiscal a cargo, Javier Armendariz. La resolución de la jueza es contundente, tiene una abundante fundamentación y lo cierto es que la vamos a mirar con detalle. Es así entonces como el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, deberá pasar este plazo de investigación de 120 días en el anexo penitenciario Capitán Llavar, cumpliendo esta medida cautelar de prisión preventiva. Esto, claro, sí, no presentan una apelación y esta es acreditada por justamente la Corte. Ahora, por parte del alcalde de Recoleta, aseguró en sus redes sociales minutos después de que se le dio esta sentencia, abro comillas, me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada. Palabras entonces del Edil Comunal. Lo cual también fue respaldado por parte de su defensa, quienes aseguraron que van justamente a apelar a esta decisión del tribunal y que posteriormente se espera ya tener una respuesta durante esta semana. Pasemos a escuchar al abogado defensor Ramón Sepúlveda en esta materia. Está sumamente tranquilo. Efectivamente, era una de las posibilidades que se podía andar con esta audiencia. Nosotros creemos que es desproporcionada e injustificada la medida cautelar. Vamos a presentar un recurso de apelación a fin de que esto se pueda revocar y esperamos que esta medida, que creemos no tiene fundamento, y al escuchar la resolución del tribunal uno se da cuenta que efectivamente no se tomaron en cuenta cuestiones que son absolutamente relevantes y que vamos a hacer ver en la Corte de Apelación a fin de cambiar esta medida. La califican como injusta, desproporcionada y con falta de antecedentes. Entonces, esta medida cautelar determinada por el tribunal, nosotros vamos a seguir muy atentos entonces a cómo se sigue desarrollando cuando entreguen también, presenten esta apelación a justamente la Corte, para también saber qué pasa entonces con esta medida cautelar que queda en prisión preventiva en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jau. Fran Gimadriaga, muchísimas gracias. Bueno, y tomamos contacto ahora por otro de los temas que el fin de semana ha dado mucho que hablar, que fue la cuenta pública del presidente. Es natural que las cuentas son para eso, para abrir las cartas con los temas, con las propuestas, las promesas, los cumplimientos, las cartas de navegación. No estaba en el mapa de nadie, probablemente, o sea, de muy pocos, del círculo estrecho del presidente, sí, pero de la opinión pública al menos y de muchos, incluso algunos ministros que han dicho que no lo sabían, ministros del Comité Político, como el ministro Lizalde, el que el presidente iba a plantear o anunciar el envío de un proyecto de ley de aborto general. Esto inmediatamente encendió una discusión y un debate muy fuerte, entre ellos en el Partido de Muerte Cristiano, que ese día, según testigos que estaban en la propia sala, mostraron su molestia. Vamos a conversar con el presidente de ese partido, Alberto Honduraga. Alberto, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, muy buenas noches, Matías. Saludos desde la región de Valparaíso. Desde Valparaíso, la ministra Toa esta mañana decía que no le parece o que no es normal o no es habitual avisarle, está aquí, está aquí, avisarle a los partidos políticos lo que se va a decir en la cuenta pública y es razonable porque se filtra, cuando se filtra pierde fuerza y el gobierno pierde la capacidad de poner la velocidad de la agenda. Ahora, doy por entendido y por hecho que usted y su partido no fueron avisados de que venía este anuncio de proyecto de ley de aborto, ¿no? No, no fuimos avisados por lo que hemos sabido después, tampoco fue discutido en el Comité Político, pero eso en el punto, Matías, yo creo que aquí tenemos que separar lo que es el fondo con la oportunidad. Respecto del fondo, todo tema puede ser discutido y reflexionado en democracia y en ese sentido quienes abandonaron la sala creo que se equivocan porque cuando el presidente de la República, en uso de sus atribuciones, anuncia un proyecto de ley, está en su derecho a hacerlo. Otra cosa es la posición que tenga cada uno respecto a la discusión que se da. No conocemos el proyecto que se va a presentar. Sí hemos declarado, los distintos parlamentarios de la democracia cristiana, que no estamos disponibles para apoyar un proyecto de aborto libre. Sabemos en todo caso qué es lo que va a presentar el gobierno, así que le hemos encargado a nuestra vicepresidenta de la mujer, Rodina Mendoza, que inicie un trabajo interno para prepararnos para la reflexión, porque el presidente ha dicho que esto va a ser presentado en cinco o seis meses más. Eso respecto al fondo, pero respecto a la oportunidad, Matías, aquí hay un asunto más estratégico, más allá que si sabían o no sabían los ministros o la molestia que generó la propia coalición de gobierno. El presidente necesita generar un clima de acuerdo para pensiones, para los temas fiscales, para crecimiento económico, para salud, para educación, en fin, un conjunto de cosas. Y ese conjunto de acuerdo requiere un clima de acuerdo. Y cuando pone un tema tan controversial arriba de la mesa, lo que afecta es finalmente ese clima. Quiero dejar muy claro, no por nosotros, porque nosotros vamos a evaluar cada uno de los proyectos en su mérito y vamos a seguir contribuyendo a que haya acuerdo en cada una de esas áreas, más allá manifestando nuestra diferencia entre otros proyectos. Pero claramente se genera un clima que es difícil toda vez que se requiere también el concurso, al menos de una parte de la derecha, en estos acuerdos para sacarlos adelante. Entonces, nosotros, el presidente, está en su legítimo derecho a presentar los temas que le parezca. En este caso, este tema está en su programa, sin duda. Pero creo que la oportunidad puede atentar contra el clima necesario de acuerdos que se requieren en otras áreas. ¿Pero por qué tanto el clima? Porque de alguna manera yo noto cierta contradicción en sus palabras, porque dice, el fondo lo vamos a discutir después. Conozcamos el contenido, un poco no nos adelantemos, pero echa a perder el clima. Es un poco contradictorio, porque ¿por qué habría de echar a perder el clima un tema que todavía no se conoce? ¿Qué se va a discutir? Bueno, primero nosotros hemos dicho que el fondo no lo conocemos del todo. Tenemos una posición respecto al aborto libre. No nos parece. Si es un proyecto de aborto libre, no lo vamos a apoyar. Pero esperemos lo que proponga. Pero claramente, Matías, es cosa de ver el efecto que generó en varias la bancada aquí. Equivocadamente a mi juicio, parlamentarios de partidos de derecha dejaron y abandonaron la sala. A mí me parece que eso no está bien, pero es un síntoma de tensionar una conversación en circunstancias que en pensiones, Matías y yo buscamos hace tiempo que tengamos un acuerdo en pensiones, donde requerimos el acuerdo de la derecha también para sacar adelante esa razón de pensiones. Recordemos que aquí la discusión es cuánto solidaridad para mejorar las actuales pensiones, cuánto cuenta individuales para mejorar las futuras pensiones. Nosotros hemos puesto tres y tres, y ahí llevamos chapado no sé cuánto tiempo. En materia de salud, necesitamos un acuerdo no solo para reducir, sino que para plantearnos en el horizonte cómo terminar con las listas de espera. Bueno, para ello también requerimos el concurso de la derecha. O sea, toda vez que el Parlamento está tan traccionado, se necesitan acuerdos con ellos también. Seguimos en los otros temas, en seguridad, para qué decir, ¿no? Tanto en los temas de parte fiscal. Entonces, vamos sumando. Ok, pero Alberto, pero eso... Matías, déjate mirar. No solo una reflexión mía, esto es una reflexión que yo solo he escuchado a parlamentarios de gobierno, pero mira, el presidente de la República está en su derecho a instalar los temas que le parezca conveniente. En todo caso, si es un tema que no tiene claro cuál va a ser la presentación y que va a ser cinco meses después, uno dice por qué lo presenta ahora y no se espera para cinco meses para dejar que avanzaran todos estos otros acuerdos necesarios para Chile. Ya, entonces queda bandejeada la pregunta. Si a usted le parece que la oportunidad está mala porque le va a restar apoyo necesario para otras reformas muy relevantes de la derecha, ¿por qué lo hace? Porque los que lo hacen también entienden de política como usted. también tienen cálculo, también usan estrategias, también lo piensan. No estamos hablando de ignorantes ni de gente que vive en otro planeta ni de gente menos inteligente que el promedio que todos nosotros. ¿Por qué, entonces? ¿Cómo se lo explica a usted? ¿Qué intención ve usted en esta oportunidad que no comparte? Pues yo creo que hay dos, probablemente varias, varias cosas, pero dos que yo identifico. La primera de ellas, desde el momento que está en su programa de gobierno, el presidente la anuncia. Pero hay otra cosa que es hablarle a su público más duro, a su público que ha visto como el resto de las materias que había propuesto el gobierno. Recordemos que el gobierno propuso condonar el CAE, no lo ha hecho, el gobierno proponía no poner militares en la Araucanía. Resulta que llevamos una cantidad importante, estado de excepción, y así vamos sumando un conjunto de acciones que ha ido tomando el gobierno distintas a lo que ha sido su programa. Quizás lo que está haciendo es hablarle directamente a su base más de apoyo. Pero es una pregunta donde yo estoy especulando, al igual que usted, Matías. Probablemente eso hay que preguntárselo directamente al presidente. ¿Y tiene que ver entonces con un factor electoral? Porque en octubre hay elecciones municipales, de gobernador, concejales, que sabemos que son muy importantes para los partidos. ¿Por eso sería para afianzar, para fidelizar, que le llaman en marketing hoy día, para fidelizar a su grupo? Pese a que hoy día no le fue tan bien en la encuesta semanal, como le llamó el mismo la Academ, por primera vez no reacciona al alza una cuenta pública. ¿Usted cree que fue para afianzar público duro? Sí, pero no pensando necesariamente, Matías, en la próxima elección municipal o regional, sino que más bien pensando en su base de apoyo hacia adelante, ¿no? Y bueno, mira, ya está hecho finalmente el esfuerzo que tenemos que poner es que hay reformas significativas que sacar adelante. ¿Cuál es hoy día la primera necesidad de los chilenos y chilenas? La seguridad. En los distintos lugares. En el norte tienen un problema de seguridad, en la grande ciudad es otra, en el sur otro. El problema de seguridad, después el crecimiento económico, Chile tiene que volver a crecer. Y quiero valorar ahí que en el discurso, esos eran los dos principales temas que hablaba el presidente Boric, cosa absolutamente impensada hace dos años, ¿no? Si alguien me hubiera dicho que el presidente Boric iba a hacer un discurso donde los dos principales temas iban a ser seguridad y crecimiento económico, uno dice, eso no me cabe en la cabeza. Bueno, quiero valorar ese... Pero ahí hay que poner el énfasis y eso no se logra solo con buenos discursos. El presidente Boric tiene varios méritos, uno de ellos que hace muy buenos discursos, pero también se logra sacando adelante ese acuerdo. Y ahí, no solo el presidente, sino que el gobierno está al debe, porque la verdad que ha costado mucho avanzar en cada una de estas reformas. En parte por responsabilidad de la derecha, por cierto, que ha bloqueado algunos de los proyectos, pero en parte también por la incapacidad del gobierno de generar los acuerdos. Ustedes no son parte del gobierno, pero tampoco son de la oposición. Son la democracia cristiana que está ahí en el centro. Y ayer algunos parlamentarios de su partido dijeron que se sienten obligados a irse a la oposición por este proyecto de aborto libre. ¿Eso se está estudiando? ¿Eso se discutió en la DC? Al primero, algunos dicen que nosotros somos oposición constructiva, otros dicen que somos colaboradores con autonomía. Lo mismo el término, lo importante es que nosotros tenemos la libertad para señalar en aquellos proyectos que no nos parecen que estamos en desacuerdo, o en aquellas áreas de proyectos que no nos parecen que están en desacuerdo, y en otros, apoyarlos también con autonomía y además contribuyendo a acuerdos. Eso se sostiene, más allá de la ofuscación que puede haber en alguna de las declaraciones iniciales ese día, eso se sostiene, vamos a seguir en ello, y en esta materia respecto a la ley de aborto, volvemos a decir, respecto al aborto libre, no estamos de acuerdo. ¿Están ustedes con el aborto en tres causales? ¿Están satisfechos como se ha dado, como ha operado? Para ir de atrás hacia adelante. Respecto a la interrupción del embarazo en las tres causales, nosotros apoyamos con convicción las tres causales durante el gobierno de la presidenta Bachelet, entendiendo que son excepciones a la prohibición de la interrupción del embarazo. Por supuesto que en este proceso de conversación tanto interna como externa, también le hemos pedido a nuestro centro de estudio que nos prepare insumos externos, queremos analizar cómo ha funcionado la ley, qué ripios puede tener en una o en otra de las causales y cuál es tanto la experiencia de la gente del mundo de la salud, de organizaciones feministas, de organizaciones de las iglesias y por supuesto de la ciencia para abordar el funcionamiento de la ley. Pero vamos paso a paso, eso se lo hemos encargado internamente porque además va a ser en cinco meses más. Por eso se lo pregunto, ustedes están haciendo los estudios pero estuvieron a favor de la interrupción del embarazo en tres causales específicas. El aborto libre está lejos, está distante entre medio. ¿Ustedes están en contra del aborto libre? Sí, se lo he escuchado, pero son partidarios de discutir o podría estar la democracia cristiana a favor de ampliar la excepcionalidad con otras causales eventuales o no? Eso es, Matías, lo que vamos a analizar en todo este proceso pero nuestro punto partida para esa conversación es que estamos en contra del aborto libre. Pero eso es parte de la conversación que vamos a hacer pero siempre de la vida de la excepción no es la vida de la generalidad al menos mi posición es la que han planteado los distintos parlamentarios. Es un tema en todo caso, Matías, que debemos decirlo. Como en todos los partidos hay opiniones diversas también y por eso es importante el diálogo que podamos tener y a cinco meses plazo. Pero en estos cinco meses no queremos estar hablando solo de esto. En estos cinco meses tenemos que enfocarnos en seguridad, en pensiones, en crecimiento económico que son los temas importantes hoy día para la ciudadanía. Y ve bien parado el gobierno en esos dos ejes fundamentales que esboza como principales en su discurso que es crecimiento económico y seguridad. Ve que están bien planteados los proyectos, que están bien puestos el foco, cree que tiene esperanza que pueden lograrse cosas positivas. Mira, Matías, contarte una cosa un poquito más anecdótica. Cuando estábamos en el parlamento nos sentaron a todos los presidentes de partidos más o menos juntos, de izquierda, derecha, de centro, todos juntos. Y cuando el presidente dice los seis ejes de mi discurso y dice, bueno, crecimiento, seguridad, los cuidados, en fin, cada uno de ellos, yo le escucho a varios los presidentes de derecha, mire, en los titulares estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que es un primer logro a nivel de titulares, es decir, esos son los desafíos que tiene Chile. Ahora, cuando avanzamos en los proyectos específicos, ahí queda mucho todavía. Ahí queda mucho todavía. Y por eso, para construir eso se requieren acuerdos amplios. Entonces, vuelvo a decir, para construir acuerdos amplios se requiere que cada uno de los proyectos genere el acuerdo amplio, por supuesto, pero además un clima para ello. Y si con esto vamos a hacer que parte de la derecha finalmente se ponga en una posición obstruccionista total, bueno, creo que es un error estratégico del gobierno y esto no dicho por mí solamente, sino que por otros parlamentarios que están en el gobierno. ¿Qué le pareció o cómo evalúa o analiza usted lo que ocurrió hoy en el Tribunal de Garantía, en el tercer Tribunal de Garantía que decretó la prisión preventiva para Daniel Jadwe y la reacción del Partido Comunista y sus parlamentarios en particular? Yo creo, Matías, que lo central en esta y en todas las causas es determinar si hay delitos como dice el Ministerio Público o si no hay delitos como dice la Defensa y eso es válido para el alcalde Jadwe y para cualquier chileno y creo que en eso tenemos que dejar que funcione el sistema de justicia. No pueden los parlamentarios del PC cuando se trata de una causa de la derecha ser muy críticos y cuando se trata de una causa que tiene que ver con uno de los suyos tener una defensa corporativa. En ambos casos mejor marcar un poquito de distancia sobre todo cuando uno es parlamentario está en otro poder del Estado dejar que funcione la justicia. ¿La defensa tiene el derecho de la defensa? Por supuesto la fiscalía tiene el derecho y la obligación de hacer las acusaciones cuando corresponde y por supuesto también dejemos que sean los jueces los que definan. ¿Usted siente que el Partido Comunista cometió algún acto de imprudencia política o superó alguna frontera algún límite cuando hizo la defensa que viene haciendo desde hace mucho tiempo pero en particular desde la semana pasada cuando ya empezó la formalización propiamente? Totalmente Matías cuando parlamentario del Partido Comunista y el Partido Comunista en su conjunto le da un respaldo corporativo se parece harto a lo que hacen parlamentarios de derecha cuando critican a dos fiscales por estar imputando a un carabinero entonces vuelvo a decirlo el rol nuestro de los parlamentarios es generar las condiciones para que la justicia pueda tomar sus decisiones y después respetar las decisiones nos gusten o no nos gusten y no generar por la vía de defensa corporativa algún tipo de presión a la justicia a los jueces o a los fiscales y yo creo que esto que hoy día lo han hecho desde el lado de la izquierda también lo han hecho desde el lado de la derecha de nuestras causas y eso no está bien no está bien para Chile ¿Y estima usted que se lesiona de alguna manera la independencia o el respeto que hay que tener a las instituciones de nuestro país? mire Matías cuando cuando uno analiza estos casos uno dice bueno pero la conducta ¿en qué lesionó? en lo concreto concreto no hay una falta ¿no? pero pero la democracia hay que cuidarlas y las instituciones también hay que cuidarlas y cuando uno pone en duda lo que está determinando una institución porque afecta a uno los suyos pero sin embargo cuando esa misma institución afecta a un contrario la verdad que lo aplaude uno dice mira hay algo que no está bien que no está bien entonces yo no quiero hacer un juicio respecto a la culpabilidad o no del alcalde eso tiene que determinando la justicia y la defensa tendrá sus argumentos también pero lo que no corresponde es que quienes estamos en la en la arena política además en otro poder del estado tengamos este tipo de defensas corporativas y esto vale para defensas corporativas como también para ataques corporativos que han hecho parlamentarios de derecha respecto a los fiscales por último usted fue alcalde en Maipú una comuna también así importante grandota con muchos recursos usted ha leído me imagino como todos los chilenos que hemos leído los detalles de las acusaciones de la formalización y que pesan sobre el alcalde Jadwe y su equipo o su grupo ¿a usted le hace sentido la acusación que se está haciendo en cuanto al manejo de los recursos a cómo extrae o autoriza platas desde la municipalidad de Recoleta el manejo que se hace con proveedores ¿qué lectura hace usted de la experiencia como alcalde? respecto al caso en sí mismo uno solo conoce las cosas que están en la prensa pero respecto a la cosa más institucional nosotros requerimos sistemas de controles mayores en los municipios porque hoy día Recoleta pero también el alcalde de Rancagua está con prisión preventiva está la misma situación en Maipú con la ex alcaldesa tenemos casos en la comuna en la región de Ñuble y empezamos a sumar entonces por lo pronto también hay muchos alcaldes que están haciendo muy bien el trabajo alcaldes y alcaldesas que la verdad que están todo el día hoy día están en contacto con la gente del equipo de Claudia Pizarro por ejemplo La Pintana haciendo un trabajo extraordinario ahí lo mismo Gustavo Toro bueno en fin en distintos lugares Gustavo Toro de San Ramón en distintos lugares de Chile pero requerimos requerimos Matías sistemas de controles más efectivos en el caso de los municipios ya sea porque hay culpabilidad o por lo menos los hechos dan para hacer acusaciones como las que hemos visto en varios digámoslo también la fiscalía después no logra aprobar sus acusaciones por eso tenemos que dejar que la justicia avance en esto y tome sus propias decisiones y qué es lo mejor que puede hacer un diputado o diputada un presidente de partido un ministro o ministra es dejar que la justicia funcione y no por la vida de declaraciones o de presión corporativa generar algún tipo de presión para los fiscales o los jueces Alberto Undurraga diputado presidente de la democracia cristiana muchas gracias por conversar con nosotros esta noche que esté muy bien muy buena noche Matías buena noche a todos también si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea CAMERP es para ti facturación electrónica integración en bancos flujos de caja remuneraciones todo en un solo lugar y mucho más desde 12 UF al año toda la info en CAMERP o en comercial arroba CAMERP hacemos una pausa y volvemos espérenos protéjase de la delincuencia con Tepille vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa alarmas Tepille con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar no sea usted la próxima víctima encontrátenlos en tepille.cl y tomamos contacto con el diputado del partido comunista jefe de bancada de ese partido diputado Luis Cuello ¿está el diputado? ¿Sí? Diputado muy buenas noches aquí está ¿cómo está usted diputado? muy buenas noches buenas noches muchas gracias por el contacto diputado estaba mirando la fecha es el 29 de enero de este año usted forma parte de los autores de un proyecto de ley que dice que intenta busca modifica el código procesal penal para establecer la presunción de que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando se imputa delitos contra la prohibidad administrativa ¿es este el caso del alcalde Jadwe quien está haciéndose la imputado delitos contra la prohibidad administrativa justamente usted dice que en este caso su libertad constituye un peligro para la seguridad bueno este proyecto de ley fue lo que está efectivamente en enero de este año y al respecto hay que decir lo siguiente para clarificarlo el artículo 140 del código procesal penal establece varios requisitos varios presupuestos para decretar la prisión preventiva no es uno solo bueno se requiere que por ejemplo se justifique que existe el delito que hay antecedentes que hagan presumir fundadamente que el imputado tuvo participación como autor cómplice encubridor antecientes calificados que permitan que el tribunal presuma que hay dificultad para la investigación pero esto es lo que ha pasado el tribunal presume la existencia y la autoría del imputado así es bueno son varios presupuestos entonces además nosotros en ese proyecto de ley añadimos una consideración respecto de los delitos que se imputaban es decir que para efectos de considerar uno de los presupuestos que es el peligro para la seguridad de la sociedad se incorporara la comisión o la imputación de delitos de cohecho y otros delitos funcionarios y eso fue lo que se agregó ahora esto es una es una consideración un elemento que el tribunal debe considerar y que de hecho existe respecto a otros delitos por ejemplo también se presume cuando concurre el uso de armas de fuego por lo tanto no es algo que se emplee mecánicamente para detectar la prisión preventiva pero yo lo que estoy leyendo es textual de la página de la Cámara de Diputados no es un resumen de un medio de prensa dice modifica y usted aparece firmante modifica el código procesal penal para establecer la presunción de que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad perdón entonces bajo este principio usted cree que calza la figura de imputación que hoy día pesa sobre el alcalde Jaudet no hay una contradicción ahí entre lo que planteaban en enero y lo que plantean hoy de que es muy gravosa o exagerada la prisión preventiva en contra o la o el retiro de la libertad no hay ninguna contradicción Matías porque como digo efectivamente lo que usted señala el proyecto es tal cual sin embargo quiero recalcar que esto es un elemento que debe concurrir para efectos de que tal la prisión preventiva no se presenta por el proyecto de ley porque nos parece también que hay un reproche mayor respecto a los delitos funcionarios sin embargo eso debe estar acompañado también del concurso de la concurrencia de antecedentes suficientes y por lo tanto creo que no hay una contradicción en lo que hoy día nosotros afirmamos como juicio o opinión política puesto que nuestra opinión tiene que ver con que los antecedentes que han sido examinados por el tribunal hoy no obstante que nosotros respetamos lo que ha resuelto el tribunal si consideramos que hay una aplicación injusta o desmedida de la prisión preventiva y la defensa va a apelar y por lo tanto ahora quien tiene la carga más bien la responsabilidad es el tribunal superior la corta de apelaciones que debe resolver la apelación y nosotros esperamos que los argumentos que la defensa esgrima para efectos de revertir esta medida sean atendidos también por el tribunal ¿cuáles son los antecedentes de todos los que se han entregado? vamos a narrarlos todos ahora porque son muchos de hecho son imputación a cinco delitos de administración desleal estafa cohecho fraude al fisco y está también el de delito hay un quinto que es concursal me parece que se llama no sé el término pero disculpe son cinco ¿cuál de todas las pruebas que se han puesto allí a ustedes le parecen que son malas pruebas? no suficiente prueba pruebas erróneas porque se han entregado muchos antecedentes ¿cuáles a ustedes le parecen que se pueden caer o que no tienen verosimilitud? sí bueno no me corresponde Matías hacer un examen jurídico procesal de lo que va a ser conocido por el tribunal de Alzada puesto que eso corresponde a los abogados y a quienes participan en el proceso a los intervenientes eso corresponde a quien conozca el conjunto de la carpeta de investigación lo que a nosotros nos corresponde en tanto parlamentario es expresar o más bien es nuestro derecho a expresar una opinión política que tiene que ver con un respaldo al alcalde Daniel Jaue toda vez que en su gestión ha sido una gestión al frente del municipio de Recoleta que a nuestro juicio ha significado emprender desarrollar una serie de servicios populares que han tenido también efecto en otros municipios de Chile y que han acercado a la población a ejercer derechos los cuales estaban excluidos por lo tanto yo creo que en definitiva por ejemplo la acusación de pedir bonos y que se utilicen las bodegas del partido comunista de Recoleta para guardar mascarilla bidones de alcohol gel en momentos que eran muy valiosos y que son frutos de la entrega de esta best quality quien se autodenunció no le parece grave o al menos constitutivo de una investigación el que había usado 200 millones de pesos de la alcaldía de Recoleta para la compra de un fármaco con la Universidad de Concepción y que después o la producción de un fármaco que después no se haya producido y que falte cuadrar esas cuentas no le parece al menos que amerita una buena investigación etcétera etcétera podemos seguir podemos seguir un montón de con un montón de otros cargos las fotografías de las reuniones que hay o de los autos llegando al Partido Comunista entregando estos materiales ese tipo de cosas a usted le parece que son un montaje no, no es lo que ha afirmado Matías lo que yo creo es que en definitiva todos aquellos hechos que forman parte de la investigación para efectos de decretar una medida tan gravosa como la prisión preventiva requieren también que conste una atribución personal de responsabilidad las responsabilidades penales son siempre personales y por lo tanto a juicio de lo que ha expuesto la defensa esos antecedentes no son suficientes para presumir que el alcalde Jadwe haya tenido participación hay fotografías hay fotografías de reuniones con la gente de Best Quality en la oficina del alcalde Jadwe que se han aportado en la fiscalía hay una cercanía al señor Muñoz Becerra con el alcalde Jadwe y él era el presidente de esta asociación de farmacias y la alcaldesa y la jueza decreta la prisión preventiva como una necesidad dicho por ella de alejar al alcalde Jadwe de la posibilidad de administrar recursos de la municipalidad bueno como digo esa es una decisión que ha tomado la jueza hoy pero por cierto es una decisión que por algo la ley permite que sea revisable por otro tribunal y por lo tanto más allá de que uno pueda y que nosotros respetamos ciertamente el estado de derecho respetamos la independencia del poder judicial y las resoluciones que adopte no obstante ellos si podemos tener una opinión política respecto de lo desmedido o lo exagerado o lo excesivo que puede hacer una prisión preventiva en el caso del alcalde Jadwe y por lo tanto nosotros confiamos en lo que ha dicho la defensa del alcalde en el sentido que esta decisión contiene elementos que no son suficientes para decretarla y por lo tanto por eso que va a apelar ante la corte de apelaciones y nosotros esperamos que eso ocurra y más aún yo quiero decir también que en definitiva esta decisión de hoy no constituye ni con mucho una sentencia ni una condena y por lo tanto tenemos la confianza en que el alcalde en el Jadwe a lo largo del proceso judicial que debe seguir su curso debe seguir desarrollándose va a poder acreditar su inocencia y si no fuera así diputado Cuello si se decreta y que esto corre para cualquier militante del partido comunista se decreta su culpabilidad se le condena en un delito insisto salgamos un segundo del alcalde Jadwe ¿cuál es el principio que rige para el partido comunista? ¿cuál es el protocolo que tienen ustedes para un militante que es condenado por fraude que es condenado por manejos irregulares de recursos públicos? ¿qué corresponde allí? ¿suspensión como hizo Revolución Democrática con la diputada Pérez? ¿expulsión como ocurrió en otros partidos? ¿o no hay un protocolo? yo no quisiera hacer una una hipótesis hacer una anticipación claro pero estamos hablando sí lo entiendo pero pero en definitiva estamos construyendo una hipótesis en caso perdón en base a una situación que es bastante concreta y que tiene que ver con el proceso que hoy día se está desarrollando en la justicia y que ha bueno ha terminado una formalización en una acusación ¿pero tiene el protocolo o lo van a armar? es muy difícil es muy difícil como dice usted hacer una separación de lo que está ocurriendo y también una separación en el sentido que nosotros de alguna forma podemos relativizar una toma de posición que es legítima puesto que a nosotros también nos asiste el derecho de poder solidarizar con el alcalde en el Jaue y en definitiva también confiar en su inocencia por lo tanto lo que me pide la verdad es que no puedo hacer no puedo le pido información ¿tiene protocolo el Partido Comunista para el evento de que un militante sea condenado por fraudes o manejo o malversación de manejos de caudales públicos ¿hay protocolo en el Partido Comunista al respecto? es decir más que un protocolo nosotros como todos los partidos políticos tenemos un estatuto que se ajusta a la ley de partidos políticos y también una declaración de principio ¿qué dice ese estatuto respecto a los militantes? en base a eso en el régimen ¿qué dice el estatuto ese respecto de militantes que sean condenados? bueno no establece exactamente esa hipótesis pero sí establece ciertos principios de probidad de transparencia y eso está presente y es una obligación que tenemos todos como militantes del Partido Comunista ¿qué sucede si es condenado un militante? como digo a ver nosotros confiamos en que no se va a condenar al alcalde puesto que por el contrario nosotros pensamos que el alcalde Daniel Jadwe en base también a la gestión que ha desarrollado creemos que él va a acreditar dentro de este proceso su inocencia y es más aún la decisión que se ha adoptado hoy día por la jueza que ha acreditado a la prisión preventiva también va a estar sujeta a revisión y por lo tanto aún esto está abierto y existen posibilidades y esperamos que eso ocurra de que esta medida sea revertida ¿Usted sigue o hay gente del Partido Comunista que sigue creyendo que aquí hay persecución política? Yo reitero lo que he mencionado acá desde el punto de vista objetivo se ha desarrollado una investigación hay una querella en contra del alcalde y de otras personas pero en lo que respecta al alcalde Daniel Jadwe nosotros confiamos que existe un comportamiento que va a permitir en el transcurso del proceso acreditar su plena inocencia respecto de los cargos que se le están imputando Pero aquí hay declaraciones de bastantes militantes de su partido en los últimos días que dice acá se han vulnerado los derechos del alcalde Jadwe dando cuenta de la persecución política lo cual ha sido víctima después la diputada Castillo por aquí hablaba de a ver hablaba bueno mire déjeme ver aquí Natalie Castillo dice quien publicó en Instagram los hechos son claros una persecución política contra Daniel Jadwe no existe ninguna medida en su contra y este apremio es del todo ilegal esas palabras ustedes creen que puede eventualmente porque de hecho se le ha acusado de lesionar la credibilidad y la y la potestad y la facultad que tienen las instituciones en nuestro país no hay un peligro allí que un parlamentario hable de esa forma de las instituciones a ver nosotros hemos fijado una posición tanto como partido como bancada hoy mismo hemos comparecido ante la prensa primero para decir que respetamos lo que el tribunal resuelve respetamos lo que resuelve el poder judicial y que sin perjuicio de eso nosotros sí podemos opinar tenemos el derecho a expresar nuestra opinión y también el derecho a que se respete y que se observe la presunción de inocencia del alcalde y por supuesto que también podemos solidarizar con él entonces creo que esa ha sido nuestra posición que hemos presentado y es una posición consistente también con la defensa de una cierta política con la política como hemos mencionado la política de servicios populares que como digo ha servido de ejemplo también para muchos municipios y que ha beneficiado a miles de personas en Chile ¿qué le responde usted a quienes sostienen que el Partido Comunista en los últimos días ha presionado al Poder Judicial que con el anuncio de una vigilia con que haya parlamentarios y la mesa directiva del Partido Comunista afuera es juzgado una carta de algunos parlamentarios que no sé si usted firmó una carta de apoyo al alcalde Jadwe ¿no hay una presión indebida desde la política al Poder Judicial y a los jueces en general? No de ninguna manera porque en definitiva las decisiones que adopta los tribunales se toman en base al desarrollo de los procesos formales que están regulados en la ley acá existió una defensa el alcalde puso a disposición todos los antecedentes que estaban en su poder abrió sus cuentas bancarias fue a todas las audiencias tuvo una defensa con letrados como corresponde entonces todo se ha desarrollado en el marco del Estado de Derecho y por lo tanto las manifestaciones de apoyo las expresiones corresponden más bien aún tiene una naturaleza política no en ningún caso de depresión puesto que esto ocurre en cualquier tipo de proceso yo no encuentro que sea algo anormal ni mucho menos como que nunca hubiera ocurrido en Chile que frente a un juicio existieran manifestaciones eso no es así lo que pasa es que la norma lo que hemos visto con más frecuencia en el último tiempo es que en la renovación nacional con el disculpe el alcalde Torrealba en revolución democrática con el ex alcalde perdón con no con la diputada Pérez y otros militantes el partido republicano con el con el parlamentario de la región de la Araucanía que expulsó al menos de su bancada habíamos visto que los partidos en general cuando tienen problemas algunos militantes toman distancia suspenden expulsan pero este apoyo tan masivo es bastante inédito usted comprenderá que llamen la atención ¿no? Sí claro que probablemente por ejemplo en el caso del alcalde Torrealba seguramente que a sus correligiones les da mucha vergüenza defender a alguien que oculta dinero en las paredes o también el caso de los republicanos tal vez les dará un poco de pudor que uno de sus diputados que ha sido también inculpado por la justicia se esconda para que no sea notificado el desafuero entonces son casos bastante diferentes no guardan ningún punto de comparación y reitero por supuesto que respetamos la independencia del poder judicial ahí tampoco hay fallos tampoco hay condenas todavía ahí tampoco hay condenas hay investigaciones usted no siente ningún pudor de todas las acusaciones que se hacen contra Jadue ninguna vergüenza utilizando sus propias palabras es decir nosotros hemos expresado un respaldo político del alcalde y también como hemos afirmado de forma consistente confiamos en su inocencia respecto de lo que se le acusa entonces como digo acá no hay ningún punto de comparación con lo que lo que ha mencionado como ejemplo en el caso de los alcaldes de como el alcalde Torrealba que ciertamente ahí consta aunque no ha sido condenado que existió un mecanismo de triangulación de dineros incluso de maletines con billetes para efectos de incrementar su propio patrimonio personal Luis Cuello diputado jefe de bancada de Partido Comunista muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros que estén muy bien muchas gracias Matías buenas noches buenas noches hacemos una pausa y ya volvemos espérenos gracias 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 Gracias.